hola qué tal charly cómo estáis buenos días un bienvenidos un día más aquí a nuestro canal y nada hoy vamos a hacer un evento un poco especial porque hay una suscriptora que me ha pedido pues que le tiene una comida familiar y sería un compromiso y yo justamente estaba cerca de ella y hemos ido a su casa vamos a hacer dos paellitas en su casa tiene una comida familiar y nada pues ya te digo poder ayudarle pues vamos a hacer dos paellitas una de marisco y otra de pollo y verdurita y nada y ahora iremos viendo todo ahora iremos explicando un poquito más y aquí tenemos el marisco tenemos así un poquito de marisco variado las gambas las hemos puesto ahora las vamos a sufrir un poquito aquí tenemos también el pollo vamos a empezar sufriendo el pollo y acordarse muy bien siempre que el secreto de una paella de carne es el punto de cocción de la carne muy importante hay que hacerla bien bien marcadita y a fuego lento y nada ahora vamos a ir viendo un poquito más y aquí encantado de poder ayudar y y vamos al lío charlis la gambita está muy buena gambón las patitas de cangrejo te digo todo esto va a quedar especial van a quedar contentos la gente seguramente y nada pues aquí y cocinando un día más el marisco ya cuando está así un poquito marcadito lo sacaremos porque claro tampoco nos interesa que se deshidrate ahí el marisco luego lo volveremos a echar mientras iremos haciendo los dos sofritos esto ya lo tenemos casi listo y nada pues ahora vamos a sacar el marisco vamos a seguir sufriendo todo lo demás y ya te digo la verdad es que estoy contento de poder ayudar y solucionar la papeleta de aquí de la suscriptora justamente me pillaba cerca y claro hay que hacer el favor y muy bien muy bien la gambita y las patitas de cangrejo estas sueltan aquí un sabor espectacular esto es un escándalo charlis esto es una maravilla a mí la que más me gusta en verdad es el marisco el marisco me gusta más que la carne pero bueno eso ya va sobre gustos y nada le hemos echado unos calamar citos que teníamos lo hemos troceado también y vamos a ir sofriendo la carne como veis la tenemos aquí ya lo tenemos dorándose muy importante solamente usar la sal aceite de oliva y nada más nada más y dorarla y según que paella si le puedes echar un par de ajitos dientes de ajo con piel y todo tal cual para que vaya friendo pero luego eso se saca y no sirve se puede sacar y no me sirve es para darle un pelín de gustito a la carne también aunque luego claro la carne cuando luego se hace no es como la de el arroz de marisco que ellos se sufríen de normal para que salgan muy buenas hay que sofrir el arroz esto de que hacen el agua y echan el agua con una paella de carne no eso no 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 es así pierde 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 valor y calidad la paella de marisco hay que sofrir siempre el arroz y la paella de carne no la paella de carne hay que tiene que cocer tiene que cocer en su pues ahí con todo el condimento que uno le pone y eso es un espectáculo y no puede salir nunca mal aquí pues ya tenemos esto también se le echa un poquito de cebollita a mí al marisco siempre me gusta echarle un poquito de ajo y cebollita y tomate natural siempre así como las de carne por ejemplo paella valenciana nunca lleva cebolla a ver que hay gustos le puedes echar pero no es lo suyo otra clase de paella en murcia hace mucho en murcia usan mucha cebolla aquí en la paella de marisco como veis le echo un poquito de pimiento rojo también le podrían ir bien unos guisantes le va muy bien también una judía bueno bueno eso va a gusto cada uno puede hacer lo que quiera yo lo voy a hacer así hoy ya te digo más que nada para la que la suscriptora josefina pues me vaya la tengo aquí lo que pasa que es un poquito no quiere hablar le da un poquito de vergüenza pero bueno da igual no pasa nada aquí lo importante es que ella aprenda y nada encantado de poder ayudar bueno charlis ahora le echo un poquito de pimiento rojo como veis echaremos un poquito de colorante o azafrán yo prefiero azafrán pero bueno si no tienes colorante incluso cúrcuma que puede ir muy bien porque le va a dar un sabor especial también y la cúrcuma es natural es mejor mucho mejor que el colorante alimentario mucho mejor y el pimentón rojo un pelín de pimienta también le puede ir bien al marisco le da un toquecito también muy bueno y echamos el arroz voy a echar un kilo entero porque creo que son 19 personas si no voy equivocado entonces hay que hacerle por eso hacemos las dos paellas y ahora pues sofreímos el arroz ahora como veis tenemos el pollito ya doradito y vamos a echarle ver la verdurita aquí tenemos unos guisantes le voy a echar le voy a echar unas judías y un garrofón que se le llaman en valencia es una judía gorda y ya te digo muy bien al no ser valenciana pues yo le echo guisante porque bueno la verdura pues como esto va a gusto una palita de pollo va a ver puedes meterle lo que lo que a uno le guste y ahí mira aquí tenéis como hacemos el sofrito del arroz cuando ya está así unas vueltecitas pues ya se apaga y ya sé acordarse siempre también que el caldito o el fumé o como lo queráis llamar siempre hay que echarlo caliente nunca hay que echarlo frío porque entonces corta el no 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 a ver no 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 bueno no bueno hay que echarlo caliente cuanto más caliente mejor y en 15 16 18 minutos lo podemos tener depende del arroz claro y esto es una maravilla así unas vueltecitas y ya te digo aquí josefina la tenemos encantada bueno yo contento muy contento de que pueda aprender y poder impartir mis conocimientos claro bueno charlis aquí tenemos esto mira cómo funciona de echa también un poquito de cebollita y tomate rallado claro no será solamente de pollo le da un toque espectacular el pimiento rojo no lleva pero también se le podía echar en murcia le echarían pimiento rojo en murcia uso en pimiento rojo para casi para todo pero bueno es muy bueno le dan también un toquecito muy bueno y nada aquí contando anécdotas esto tiene una pinta increíble qué barbaridad echamos las gambitas y ahora ya lo tenemos casi casi pues tanto uno como el otro mira que pinta la paellita de pollo qué buena hoy van a disfrutar aquí comiendo y lo ves a la paella de pollo le echamos el agua a mí no me gusta echarle caldo ni de carne si tienes alguno pero ya tengo yo no lo aconsejo un mejor agua y ahora tenerlo media horita tres cuartos cociendo a fuego muy lento y eso es lo que le va a sacar el sabor a la paella de carne nada más nada más es con eso nos basta y podemos sacar unos arroces increíbles y ya te digo ahora pues charlis hay que dejarlo esto pues media horita tres cuartos a fuego muy lento que vaya soltando todo su su materia aquí y esto es una barbaridad bueno aquí tenemos el caldito que lo acabamos de quitar del fuego también y nada en la paella de marisco y o fide guay cosas de estas pues en verdad pues sí el caldito tiene que ser uno hecho o incluso comprado no se le puede echar agua así como la de carne sí no hay problema pero aquí no aquí tiene que ser para que esté bueno tiene que ser aunque sea un caldito de estos que venden de marisco por ahí en cualquier sitio que que tú tienes unas gambas y eso le quieres hacer unas poquitas cabezas de gambas como algún vídeo habéis visto que tengo por ahí pues unas gambitas unas cabezas una colita de pescadito algo una patata más que nada por la fécula que lleva que le da otro es un trocito de pimiento rojo verde y haces ahí un caldito pero en un momento en un cuarto de hora espectacular también y si no pues lo compramos le echamos los mejilloncitos madre mía josequina josefina y su familia se van a poner las botas hoy qué pinta increíble increíble estos pailleros también yo siempre me gusta mucho este tipo de fuego porque vale también para muchas cosas vale para para poner olla para hacer caldo grande para te saca del apuro de de todos los sitios ya te digo incluso compramos uno pequeñito y mira lo pones encima de la encimera y te haces una paella para cuatro espectacular charly un escándalo una barbaridad madre mía qué pinta tiene la paellita de pollo madre mía y vamos a hacer la cruz como veis lo veis ahí 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 hay que hacer una cruz veis lo ves más o menos el arroz tiene que estar justo a ras de que se tiene que ver la cruz no con montaña porque entonces nos pasaríamos si os dais cuenta el agua cuando la tiene sirviendo y llega a las asas en las asas por dentro el interior de la de la paella o de la paellera tiene un 2 como dos remaches que son el soporte de las asas hasta ahí justamente hasta el nivel de los dos remaches debe llegar el agua cuando ya está se ha gastado cuando estamos en ese punto entonces hay que echar el arroz y ya te digo hacemos la cruz y a eso no falla no ahí no falla le hemos echado casi no ha llegado al kilo porque esta esta paella es un poquito más pequeña y no ha llegado al kilo pero ya te digo aquí pueden comer 8 o 9 personas muy bien también la de marisco es un poco más grande ahí comerán unas 12 más o menos pero ya te digo tener en cuenta también pues lo del asa el asa es muy importante los dos clavitos es para que el agua llegue hasta ahí ese es el punto que tienes que echar el arroz que ves que no tiene sabor pues lo que tienes que hacer un poquito más de agua y volver a tener pues un cuartito más de hora hirviendo pero para que veáis vosotros y luego si hay un tip muy importante también que cuando estáis haciendo tanto esta paella como cualquier paella cuando tú echas el arroz empieza esto a hervir y empieza la ebullición ahí a tope y el arroz el arroz se tiene que ver como como va burbujea burbujea veis veis mira lo ves si tú ves el arroz por ahí encima eso te va a salir una paella de escándalo la verdad no falla esto no falla si no ves el arroz no es buena señal cuando el arroz está abajo y no lo ves mal asunto eso es un tip también y luego voy a decir una cosa que muy poca gente sabe también ahora esta paella mismo que tengo aquí si tú dices hostia me he pasado de sal lo que tienes que hacer es coger una naranja partirla por la mitad y con la mano exprimirle media naranja en el centro de la paella lo mueves un peli y te digo yo que tienes que volver a echarle sal ese truco muy poca gente lo sabe ese truco me lo enseñó a mí un valenciano y me dijo que no dijera nada nunca pero bueno yo lo estoy compartiendo y ya te digo ese truco muy bueno cuando te has pasado de sal directamente el ácido de la naranja se ha comido la sal y queda espectacular aquí pues nada tenemos las dos paellitas para que vayáis viendo madre mía charlis esto es un escándalo de verdad qué barbaridad me gustaría que todo el mundo supiese hacer estas cosas en una casita y poder comer con su familia y muy bien charlis me alegro de que os suscribáis al canal si os ha gustado suscribiros regalarme un like y nada ahora vamos a ver cómo acabamos todo esto qué barbaridad qué barbaridad charlis mira aquí tenéis y nada pues ahora ya el trabajo de repartir ya será de josefina y nada hasta aquí llegamos charlis y lo que digo siempre estoy contentísimo de haber llegado hasta aquí si os ha gustado suscribiros a mi canal darle al like y hasta la próxima hasta la próxima chicos vamos allá vamos allá